Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo unboxing, se trata del Nintendo Switch Pro Controller Monster Hunter Rise Sunbreak Edition. Antes de comenzar el unboxing, quiero mostrarles parte de mi colección. Vamos a poner esto a un lado y comencemos con este de aquí, Observing. Este es el Pro Controller de Smash. Antes de este, por cierto, salió uno de Splatoon. Ese de ahí también lo tengo, lo que pasa es que lo tengo guardado dentro de cajas en mi ático. Así que no pude encontrarlo para este unboxing, pero lo quiero mencionar porque ese fue el primer Pro Controller de edición limitada que sacaron aquí en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Luego salió este de aquí que es el de Smash. Este es uno de mis favoritos, me encanta el diseño, estuvo muy chévere. Y este es actualmente el que uso en mi vida diaria cuando juego mi Nintendo Switch. Aquí está, observen la caja. Muy chévere, en verdad me encanta este diseño. Creo que es uno de los más chéveres, quizás porque Smash es uno de mis juegos favoritos. Pero en verdad el diseño está espectacular. Vamos a chequear el siguiente. Este de aquí, el de Xenoblade Chronicles 2. Este de aquí también es una edición especial, limitada, muy limitada, que salió para el Pro Controller. Si no me equivoco, también salió en otras regiones y también salió en Latinoamérica. Esta es la versión americana y como ven, la tengo sellada. Es muy, muy chévere. Este de aquí también, no tanto como la de Smash, pero déjenme saber en los comentarios cuál de todas les gusta a ustedes. Ahí está. Luego, sacaron esta versión de aquí, que es un bundle, como lo digo yo, un bundle, porque en verdad no es un Nintendo Switch Pro Controller limitado. Es uno regular, pero vino con el juego de Mario Odyssey con un código. En ese código está el juego. Y pues, recuerdo que hice el unboxing de este de aquí. Está en mi canal, así que voy a dejar el link en la descripción del video, si es que lo quieren checar. Hice el unboxing de este de aquí. Y pues, como fue un bundle, fue de edición limitada por Navidad o por Thanksgiving aquí en Estados Unidos, que salió esta versión. Así que fue por tiempo limitado. Ahorita ya no lo están vendiendo. Fue en aquella época. Fue hace dos años, si no me equivoco. Ahí está. Excelente. Vamos a mostrarlo. Muy chévere. Vamos a ponerlo a un lado. Y luego está este de aquí, que es el de Monster Hunter Rise, que salió el año pasado. Este de aquí también es muy chévere, que es de edición limitada. Y este es uno de mis favoritos también, junto con el de Smash. Como ven, el diseño está espectacular. Este monstruo que está ahí. Está muy chévere el diseño. Vamos a checar los lados. Nintendo, por cierto, nunca cambió el diseño de la caja. Como pueden ver, la caja es exactamente en las mismas dimensiones. Solamente, pues, obviamente cambió este diseño dependiendo al control. Pero a lo que me refiero, las dimensiones de la caja nunca las cambió. Siempre fue exactamente lo mismo a comparación de, por ejemplo, el PlayStation 4. No sé si recuerdan el control de The Last of Us, parte 2. Ese control limitado. La caja del control vino diferente a las otras cajas de los otros controles. Entonces, me parece que Nintendo, pues, no hizo nada especial en comparación del Nintendo Switch Pro Controller con las ediciones limitadas, ediciones especiales. Y finalmente, aquí está el control de edición limitada de Monster Hunter Rise Sunbreak. Como pueden ver, está espectacular. Miren, obsérvenlo en toda su gloria. Ahí está. Miren, la parte del lado, la parte del otro lado. Muy chévere. La parte de abajo, la parte de arriba y la parte de atrás en donde podemos encontrar más información acerca de este Nintendo Switch Pro Controller. Como pueden ver, es exactamente igual como cualquier otro Pro Controller. Nintendo no hizo nada especial en esta caja. La misma información. Y vamos a abrirlo, pero, ¿qué creen? ¿Lo vamos a abrir por aquí? No, no voy a romper el sello. Vamos a abrirlo por la parte de abajo. Ustedes ya saben cómo me gusta abrir mis juegos. Miren, observen. Les voy a enseñar para los que no saben un truco. Cómo abrirlo por la parte de abajo sin dañar la caja. O sin dañar el sello. Ahí está, observen. Con mucho cuidado. Saquemos una de las orejas y luego vamos a sacar la otra. Ahí está. ¿La vieron? Ya se abrió. Sin dañar el sello. Y por acá también. Sacamos una. Y luego vamos a sacar la otra con mucho cuidado. Ahí está. Ahí está. Observen. Ya se abrió. Ahí está. Y pues mi sello quede intacto. Y vamos a abrirlo. Y a ver su contenido. Observen. Ya no hay nada más adentro. Bueno. Sí hay. Es eso aquí. Ese cartón. No sé si lo pueden ver. Quizás no a muchos les importe. Pero. Personas que están coleccionando acá muchos años. Quizás les importe. Hay un cartón aquí. No sé si lo pueden ver. Ahí está el cartón. No, que también viene en la caja. Vienen en todas las cajas del Pro Controller. Lo que pasa es que como no lo abrí. De la parte de arriba. Está un poco difícil de sacarlo. Pero bueno. Ya se lo mostré. Vamos a poner esto a un lado. Aquí está. El cable. Primero el cable. Miren. Observen. Es un cable que viene. Con cualquier otro Nintendo Switch Pro Controller. No hay nada en especial. Me hubiera gustado que Nintendo hubiera agregado un cable especial. O un diseño o algo. Pero. Nada en especial en verdad. En este cable. Es un cable USB tipo A. USB tipo C. Solamente dice Nintendo. Ahí. No sé si pueden ver. Ahí dice Nintendo. Y en el otro lado del cable no dice nada. Solamente aquí. Nintendo. Es todo. Como reconocer que es un cable original de Nintendo. Y finalmente vamos a abrirlo. Y a sacar el control. Wow. Obsérvenlo. En toda su gloria. Wow. Espectacular el control. Monster Hunter Rise Sunbreak. Como pueden ver. Aquí en la parte de. Este. Cascarón del control. Podemos ver. El. Monster que está ahí. Y está de color. Parece ser como un. Un color plateado bien bajo. Lo opuesto al. Al dorado que vino en el otro. Switch Pro Controller. Este aquí es plateado. Muy chévere. Observen. Viene con. Este. Esa especie de. Plástico que cubre la parte. Glossy de. El Nintendo Switch Pro Controller. Nada en especial en los botones. Todo es exactamente igual. Hubiera encantado de que quizás. Los sticks vengan de diferente color. O algunos de los botones. Pero Nintendo. Usa las mismas partes para todo. Lo único que cambia es el shell. El cascarón de esta parte. Todo lo demás es exactamente igual. De un Nintendo Switch Pro Controller. Y obviamente internamente. También va a ser exactamente igual. Nada más en especial que el caparazón. Y la caja. Que lo hace coleccionable. A este Nintendo Switch Pro Controller. Déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál de todos les gustó? ¿Les parece mejor este? O este. O algún otro que mostré en el video. Déjenme saber en los comentarios. ¿No? Es difícil escoger uno. Porque en verdad los dos están bien bien chéveres. Y el de Smash. Obviamente que es mi favorito. De todos los Pro Controllers. Que por cierto. El Pro Controller. De esta generación. Creo que es el mejor control. Para jugar videojuegos. Esto ha sido todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. Y saben que si les gustó. Denle un like. Y no se olviden de suscribirse al canal. Para mucho más unboxings. De estas ediciones especiales. Ediciones de coleccionista. Y los mejores juegos. Ya saben que si tienen alguna pregunta. Déjenme lo sabrán en los comentarios. Y voy a dejar el link. De mis redes sociales. En la descripción de este video. Si desean seguirme. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo unboxing.